Se debe de congelar los precios de la tarifa energética, el metro cúbico del agua y la reestructuración del pliego tarifario para aliviar la situación, afirma Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor. Toda aquella propuesta que venga a aliviar la problemática de los consumidores, venga de donde venga, creo que es bien recibida y nosotros la respaldamos como consultoría gestora al consumidor, así como respaldamos otra iniciativa que está flotando en el ambiente, como es la demanda contra el norte y el sur. Creo que el Ejecutivo debe poner cartas en el asunto, como es escuchar estas peticiones de la sociedad civil para aliviar un poco la crisis energética que tenemos los nicaragüenses. Acordémonos que muchos nicaragüenses están laburando desde sus hogares, muchos jóvenes están estudiando inclusive, esto ha incrementado el consumo de energía eléctrica en los diferentes hogares nicaragüenses y las afectaciones con la crisis sociopolítica más la pandemia a la pequeña y mediana industria nicaragüense. Esto tiene que ponerle oído al Ejecutivo, no estar incoherente, que no sabe lo que pasa en el país, creo que debe ponerse en los pies, en la tierra y especialmente en Nicaragua. Consultoría del Gestor al Consumidor contabiliza 160 reclamos de energía de marzo a la fecha. Nosotros llevamos ya nuestras estadísticas, llevamos 120 reclamos desde marzo hasta la fecha, también llevamos reclamos de agua potable, 60 reclamos de agua potable, 8 de microfinanciera, donde la gente está solicitando apoyo, donde la gente se siente asfixiada económicamente porque no está trabajando, muchas empresas y pymes han cerrado en vista de la pandemia y otra gente que está buscando la sobrevivencia. Ha visto que han proliferado las ventas populares de pollo, hielo, helados en los diferentes hogares porque la gente está en una economía de la sobrevivencia económica y esto significa que nadie está ganando el salario real que debe ganar un nicaragüense. Y Nicaragua está entrando en una recesión económica que no la han querido reconocer las entidades gubernamentales, pero sí ya la estamos viviendo a nivel nacional. Noticias 12, Darlen Tellez.